bueno todos mis amigos ya estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal espero que a ustedes les guste hoy les vengo trayendo este super juego que la verdad me ha encantado es un juego de un robot pues la verdad amigos está muy bueno antes de empezar quiero decirles que aquí siempre habrá un vídeo abajo por si a ustedes le da aplicación no instalada entonces siempre les dejaré un vídeo en la descripción para que puedan verlo y cómo instalarlo pues bueno mis amigos como podemos ver este juego está muy bonito sólo es un apk los links van a ser por mega y media file espero que les guste también pues amigos quiero decirles que gracias por su apoyo y pues espero que se queden viendo este gran gameplay que la verdad me ha encantado me costó un poco a la vez pasarlo porque algunos niveles son difíciles y más que todo si es un hack porque consiste en que todos los niveles están desbloqueados entonces no tenemos ningún problema podemos pasar todos los niveles yo he llegado hasta el nivel 5 en este pequeño gameplay y pues me ha costado la verdad pues porque están difíciles los niveles e incluso hasta te puede romper la cabeza estar pensando mucho pues este juego me ha encantado y pues espero que ustedes también les guste por favor apóyeme con su gran like que siempre estaré trayendo juegos hackeados algunos que otros juegos y así es y pues la verdad que espero que les haya gustado este pequeño gameplay espero que lo miren todo completo porque si ustedes lo descargan y quieren saber cómo pasar los primeros cinco niveles pues este gameplay lo hice para ustedes espero que les haya gustado suscríbanse denle mucho like y amigos nos vemos a la próxima no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.